Ella casi ni sale, la traición o el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Me gusta como te ves, moviéndote así, dejándola timidez Me gustas demasiado, aquí me tienen deseándote Toda la noche imaginándote, por el cuello besándote Y por la mano agarrándote, que conmigo tú te vas Hacer algo más Likey